Con múltiples actividades durante todos estos días se desarrollará la Semana del Voluntario de la Cruz Roja aquí en Pérez Celedón comenzaron con un partido de fútbol y esta noche realizarán un acto inaugural en esta celebración. La dedicamos exclusivamente a celebrar a los voluntarios, esos voluntarios que dan sus horas de servicio en atención a las personas más vulnerables, esos que después de su trabajo, después de su estudio y compromisos generales vienen a dar un poquito de su tiempo, muchas veces mucho de su tiempo acá a la institución y obviamente a la comunidad en Pérez Celedón. Y es que los voluntarios juegan un papel muy importante dentro de la benemérita institución. Nos facilitaron las instalaciones para que nuestros voluntarios pudieran ir a mejenguear lo que llamamos nosotros, podríamos decirse que un partido de fútbol, pero fue un día de mucho disfrute, tuvimos un invitado especial a Anderson, un pacientito que nosotros queremos mucho y desde recién nacido lo hemos estado trasladando al hospital de niños y ha creado una gran amistad con nosotros. Así mismo también el convivio fue con los muchachos del hospital Escalante Pradilla, ellos los que realizan los traslados siempre, el personal de traslados que va día a día a San José a llevar pacientes y muchas veces viajan con nosotros, entonces hay ahí un lazo de amistad bastante especial. Durante todos estos días hay actividades variadas. Un desfile por las principales calles acá, en donde vamos a llevar nuestras unidades, nuestro personal encabezando el desfile va a ir a Anderson también como invitado súper especial de todos nosotros en esta semana y a las 7 de la noche era el acto de inauguración oficial acá por parte de nuestro presidente Don Wilber Fernández y Junta Directiva. Así mismo mañana martes, día martes vamos a tener juegos tradicionales acá en nuestra base. ¿Cuáles son los juegos tradicionales? ¿Qué jacks, qué cromos, qué la cuerda? Queremos también trabajar con los voluntarios para que no se pierdan nuestras tradiciones. Eso es muy importante y siempre año con año lo estamos trabajando. Y sin dejar de lado la salud. El día jueves es una actividad muy bonita acá durante todo el día. Vamos a tener para los voluntarios una campaña de salud. Vamos a tener valoración médica por parte de tres médicos que son voluntarios acá en nuestro comité. Muchas veces nosotros como voluntarios siempre brindamos el servicio prehospitalario y la mejor atención a los pacientes, pero en algunos momentos se nos olvida que nosotros también somos seres humanos y merecemos un cuidado y merecemos una atención. Y entonces ese día especial queremos brindarlo para esa campaña de salud que vamos a realizar aquí en nuestro comité para nuestros voluntarios. Los voluntarios juegan un papel muy valioso dentro del trabajo que realiza la Cruz Roja en nuestro país y por supuesto en la región sur de Costa Rica.